Música Un saludo cordialísimo en esta fecha Para saludarles Hermanos del campo Ustedes sufren todos los días Tienen muchísimas carencias Agradecer infinitamente Al ingeniero Mesías Guevara Representado por su vicegobernadora A autoridades de la Mora Y a nuestro equipo técnico Equipo Minagri Tengan ustedes el saludo Muy afectuoso De nuestro ministro de Agricultura El ingeniero Jorge Montenegro Chavesta Que debería hoy día Estar acá presente Pero por las múltiples agendas Que ellos tienen Hoy día está con el presidente En estas actividades Por Día del Campesino Reciban el saludo de él Porque no podemos dejar de lado Este 24 de junio El Día de la Agricultura El Día del Campesino El Día del Productor Estas ferias integrantes Estas ferias Minagri Que viene haciendo El Ejecutivo a través de Minagri Viene trayendo Múltiples beneficios Al pequeño productor Fíjense ustedes A nivel nacional A nivel nacional Más de 14.000 pequeños productores Están abasteciendo Ya cerca A 900.000 familias Que vienen a Abastecerse de los productos Frescos, naturales y ecológicos Así mismo Estos 14.000 Pequeños productores A nivel nacional Están generando Trabajos directos A ellos mismos Tenemos más de 2 millones y medio De pequeños productores Que están así En estos momentos Trabajando el campo Ellos no pararon En esta cuarentena Ellos siguieron abasteciendo Cajamarca A los mejores productores Tanto en la parte agrícola En la parte ganadera En la parte forestal Y en la parte agudicial El Ministerio de Agricultura Ha creado conveniente Homenajear A estos productores Que desde aquí y adelante Se les va a dar el premio Medalla del Ministerio de Agricultura Acá en Amora Nosotros seguimos avanzando Como Minagri Como equipo Minagri Que somos en conjunto Acá tenemos un proyecto En Casablanca De 119 hectáreas Para tecnificar los campos Ojalá alcalde Como le puse de usted El gobierno regional Y todo el equipo Minagri Se haga ya efectivo Este expediente técnico Que falta financiar Gracias amigo de Amora Cajamarca Presente y tiene que seguir adelante La celebración Bienvenida del Campesino Bien Y ya lo mencionó justamente El ingeniero Bernardino Hoy también se reconoce Voy a dar lectura A la resolución ministerial 146-2020 Minagri Artículo primero Otorgar la condecoración Medalla Ministerio de Agricultura Y Riego A las personas naturales Y jurídicas Que se detallan En el anexo Regístrese Comuníquese Publíquese Ingeniero Jorge Montenegro Chavesta Ministro de Agricultura Y Riego Muchísimas gracias Yeraya Minagri Actividad Agrícola Distrito de Chocán Provincia San Marcos Ella tiene 41 años Ellos pertenecen a la organización De la asociación Río Cocán Bernojo Del distrito de los Baños del Inca Organización de pequeños productores Que se inició Hace más de 3 años Tecnificando justamente 22 hectáreas de pastos Con sistemas de riego Tecnificado Por aspersión A través del Minagri Obteniendo a la luz Resultados muy favorables Manteniendo principalmente En época de estiaje Y con incremento de rendimientos Tanto de pastos Como litros de leche Por vaca al día Organización sin fines de lucro Y que tiene por finalidad El poder fortalecer Las cadenas productivas Que se desarrollan En el centro poblado De Cumbico Teniendo como uno De sus objetivos El mejoramiento de la producción De cultivos Como el yacón Y el agua y manto Formalizada legalmente Ante su mar Compartida La cooperativa agraria productores De Tara del Norte Organización de productores Agradecer y felicitar A todos los que Hemos sido acreedores De estas medallas Gracias por ver el video ¡Agradecimientos! 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 Gracias por ver el video.